Bueno, aquí vamos siempre, vamos a cortar una leñita el día de hoy, pues ya hoy me retiro de mi zona, voy a la zona de Tocoa, pues aquí vamos, ya anduvimos cortando leña ayer, entonces tengo que dejarles un viajito, ¿me entiendes? Mira, mis viejos ahí, cuando yo vengo aprovecho dejarles leña, pura leña de roble, encino y de todo, leña clasificada, mire, ahí van los sobrinos con el motosierra, mi hermano, él es hermano mío, llevo aquí primo, ahí va el mero toro, de la raza Funes, como dice Agustín Funes. Aquí voy con, para abajo, yo aquí ando de chofer el día de hoy, los palos de ahí, ¿eh? A esos de ahí, de ahí mismo, esos de ahí ayer, vos, jalaste ayer, para, para, para el primo Memes, para que jale la almohada. Apretale, ayer solo te la pasaste calando, ayer solo se la pasó calando este, el que va ahí con el motosierra se la pasó calando, ayer no vino a trabajar, pero a hoy sí le toca. Está larguito, yo no aguanto con un viaje de leña de aquí, pero voy a echarme mi, mi viajito, para rebajar. Bueno, un saludo ahí para todos los de Ayuda Social, tocó a Colón, Honduras, le mandamos un saludo, para que se conozcan, la zona donde yo camino acá, ¿eh? Pues, mire, este es un palo de pino, palo de pino grueso, ¿eh? Miren, miren, miren que grueso es, de aquí sale el ocote, miren, ahí hay otro palo de pino, es bonito aquí, la verdad, pero, miren que planeados hay aquí, donde venimos a traer leña, nosotros no cortamos los palos verdes, solo los secos, palos secos, siempre, aquí estuve cortando ayer, miren, aquí se echa el palo que volé ayer con el motosierra, y esto lo había cortado antes, todos estos palitos los había cortado antes, miren, ahí, ahí está. Ayer no jaló nao, hoy anda aguitado, ayer se la pasó calando. Ya probaron a briolares, ajo de. Ey, esas vacas son de orba. En fin, ahí está abajo. En fin, ahí está abajo. En fin, ahí está abajo, ya había estado. Aquí es de izquierda, miren. Mire, ahí está el primo Manuel, mire, aquí le traje una. ¿Para qué sale leña? Ahí va a jalar tocadito Córtenlos cortos Hoy traje un ayudante Mira el primo Córtenlos cortos Córtenlos cortos Córtenlos cortos Córtenlos cortos Córtenlos cortos ¡Suscríbete al canal! 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 Maestro en el motosierra Ayer me lo iba a traer Pero andaba ocupado Entonces solo yo vine a cortar leña Y van a ver el otro video Pendiente Pendiente los de ayuda social Topo a Colón Honduras Saludos ahí para todos Ramiro Romero Junior Entrevista con Junior 7 Saludos mi hermano Casi nada Casi nada Si Esa puta de ahí ve La punta de allá No Más allá Más allá Que la lleve largo Eso J Mamey Ese otro Más allá Más allá Más allá ¡Gracias! 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 ¡Pero ahí! ¡Se está quebrado! Está quebrado Él ya dice va Allá de corta Apáguelo Bueno es el mero toro En el motosierra Manuel Munguía Primo mándale un saludo Ahí a su hermano Que está en la Yusnai Josué Bueno Josué anda en el Facebook Como se llama el negro Solo el negro Pero en el Facebook anda como Josué Munguía Negro Si pero vamos Vamos a darle vuelta Gasolina anda Si anda todavía El negro entonces le dicen Primo Usted ya día anda con motosierra Ya de poco empezó Ahorita Está bueno Para donde viene Que en esa parte Vamos a ver Hay que buscar uno Que es sendedor Arriba vamos a cortarse El mero toro Manuel Munguía Ahí lo van a ver Hasta de la USA Oiga Mándale un saludo A todos los de ayuda social Que le manden ahí Un par de De sandalias Para Relajado El mero toro El mero toro El mero toro